Bailando, bailando All right, all right, yeah Mira como su cuerpo se mueve y se sacude Bailando, bailando, bailando All right, all right, yeah Aguérdate, 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 baila, baila Baila, 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 baila Mantenga el año arriba y solo dejarte llevar Aguérdate, aguérdate El ritmo en tus pies siente la emoción Bailando, 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 bailando All right, yeah Con cada paso sube la vibración Bailando, bailando, bailando All right, yeah Aguérdate, 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 baila, baila, baila La música no se eleva en nuestra pasión Bailando, bailando, bailando All right, yeah Bailando juntos en esta televisión Bailando, bailando, bailando Apúrate, apúrate, aguérdate, baila, baila, baila Mantenga el año arriba y solo dejarte No, 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 no Gracias.